Fiel Surtidor de Italgía Manizales rumorosas, bajo tu cielo de rosa Canta al viento su alegría, tan dulce es la tiranía De tu belleza preclara, que antes de que yo te amara Mi corazón te quería Y que iba a mi Manizales del alma Hay Manizales de Malva, hay Manizales de ensueño Con los zafiros del alba, borda su ofrenda mi sueño Hay Manizales de plata, hay Manizales de arbiño Prende a tu cuello de nacar, el cochear de mi cariño Toro de pena y desvío Sobre el redón del sonoro Fingen carácolas de oro Las carretas del rocío Toda la feria es un río De cubilo y azucena Y el sol cierra su faena Con banderillas de tío Ay Manizales de Malva, hay Manizales de ensueño Con los zafiros del alma, borda su ofrenda mi ensueño Ay Manizales de plata, hay Manizales de arbiño Prende a tu cuello de nacar, el cochear de mi cariño Y hola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!